Hola a todos, ¿cómo están? Te voy a invitar a que te quedes conmigo y veas todo, todo el video hasta el final porque en el final te tengo una hermosa sorpresa. Haceme caso y no te vayas. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén fantásticamente bien y disfrutando de un hermoso día. Hoy te quiero invitar a que me acompañes a ver unas cuantas paletitas de 11 imitaciones de Anastasia. Quedate conmigo. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Este espacio es donde aprendemos todo sobre maquillaje. Yo no soy maquilladora, soy Ana Fringe, como habrás visto en el nombre del canal. Si esta es la primera vez que me ves, te invito a quedarte conmigo, a seguirme. Yo soy de Argentina, vivo en una provincia del interior y me gusta acercar el maquillaje a la gente que recién está empezando, que recién está aprendiendo, al igual que yo. Hoy vamos a ver una reseña, te voy a mostrar distintas paletas de la marca Anastasia en su versión réplica de 11 y vamos a charlar un poquito de cada una de ellas. Pero antes te cuento un poquitito sobre mi look. Estoy usando algunos productos de la marca Dapop. Por ejemplo, la base en este envase de vidrio que dice simplemente Dapop Foundation, ¿sí? Es una base que tiene bastante cobertura, una base bastante espesa y yo le erré con el color, así que la tuve que equilibrar con unas gotitas para oscurecer. También estoy usando el corrector líquido de Dapop, este que es un envasecito bien delgadito, bien flaquito. La marca Dapop es una marca, ya sabes, de bajo costo y si no sabes te lo cuento, pero es aprobada por Anmat. Es decir que está al alcance del bolsillo y a la vez es un producto seguro, ¿sí? Y también tengo puesto un labial de Dapop que dice Metallic Lip Gloss, que a mí me encanta el color, me parece re lindo este color así como fucsia, pero yo en mis labios siento como que se me empiezan a secar, así que lo equilibré con un gloss, con un bálsamo por arriba. Tengo puesto simplemente una línea de un delineador en gel que estoy ahí como probando a ver qué onda para saber si lo aprendo a manejar o no, cómo. Y abajo de todo tengo un primer de L'Oreal que me recomendó mi amiga Camila, que esta es una marca de farmacia y un poquito más elevada. Y ahora sí, vamos a ver las paletas. La primera paleta que te voy a mostrar se llama la Sultry. Si no conocías la marca, si no tenías mayores referencias, te cuento que es una marca de maquillaje estadounidense que se llama Anastasia Soare, la dueña, que ya tiene un par de décadas en cuanto a producir maquillaje y que sus paletas son reconocidas a nivel mundial como de muy buena calidad. También te cuento que la página que es Anastasia Beverly Hills.com o no me acuerdo si es Anastasia Beverly Hills o Anastasia Cosmetics, te lo voy a dejar en la cajita de información. Me salió un cartelito que hace envíos a Argentina. Lo que no sé es el costo de envío. Estas son paletas que originales valen a partir de los 40 dólares. Y ten en cuenta que además tenemos que sumarle en Argentina al precio del dólar oficial un 30% de un impuesto que se llama país y ahora a partir del mes de septiembre un 35% más que es una retención de impuestos a las ganancias pero que nos cobran a todos. O sea que son paletas de bastante costo. Más el costo de flete, más toda la parte aduanera. Entonces bueno, no son paletas económicas, digamos. No son para el bolsillo de todo el mundo. Pero te cuento. Las paletas Sultry, en este caso la que yo tengo, tiene este envasecito así metalizado. Fantástico. Se caracterizan las paletas de Anastasia porque siempre tienen algún detalle, alguna cosa en su envoltura, en su envase. Acá dice Sultry en un plateado bien bajito. Y la verdad que es muy agradable de ver, al menos para mi gusto, porque se ve como muy novedosa, muy bonita, etcétera, etcétera. La paleta viene con un espejito. Y fíjate que tiene bastantes tonalidades marrones y doradas, ¿sí? Tiene un par de tonos neutros, ¿sí? Como serían estos beige. Y tiene el infaltable color negro con el cual vamos a hacer ojos ahumados o distintos efectos. Las paletas de Anastasia vienen, las originales, vienen con unas brochitas que inclusive dicen que son bastante lindas. Esta que yo conseguí en Once, que te voy a dejar los datos en la cajita de información, también viene con una brochita, con una brochita doble como las de Anastasia. Ya las vamos a ver de cerca. Esta paleta tiene la mayoría de los tonos en shimmer. Entonces, las imitaciones de Once, los shimmer, tienen bastante buena pigmentación, ¿sí? Pero yo además de mostrarte la paleta Sultry, quería contarte del concepto que se llama Dupe, o Dupe. De UPS, se escribe. Que son marcas más económicas, pero igualmente oficiales, igualmente reguladas por las instituciones de salud de cada país, que hacen versiones mucho más económicas de los mismos colores. O sea, la paleta Anastasia es la original, ¿sí? Que tiene una calidad y un precio que no es para todo el mundo. Al menos no acá en Argentina. Vos tenés una versión de Once, que es esta que yo te estoy mostrando, que es una versión en la que no sabemos cuáles son los componentes, o cuáles son los pasos del proceso de fabricación. No están aprobados por autoridades sanitarias, al menos no en Argentina. Pero, te quería mostrar una opción que encontré en Argentina, de una paleta que se llama una marca que se llama Revolution, y esta es la paleta Reloaded, o algo así Reloaded, Hypnotic. Y fíjate que los colores, espero que no se me hagan lío para abrir la paleta. Ahí la pude abrir, tenía una cinta escotche en este labio, listo. Pero, fíjate que estos tonos, esta es una marca, a ver si ya me fijo de dónde es, creo que es de, bueno, sí, se hace en China, como todo el mundo, pero esta es una marca estadounidense. Y fíjate que los colores son bastante en el estilo, son como primos hermanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vos podés tener los colores de la paleta Anastasia en una versión confiable. Y por supuesto, el precio es bastante más elevado que el de 11, pero no es tanto como el de la paleta original. Entonces, si te gusta la paleta, si te gustan los colores, tenés distintas opciones adaptadas a tu bolsillo. ¿Sí? Vamos a ver otra paleta entonces. La segunda paleta que te voy a mostrar hoy es la que se llama Prism, o Prisma, o algo así. En esta paleta no me voy a detener mucho porque, primero es una paleta viejita, vas a encontrar un millón de reseñas por todos lados. Tiene este envase de pan adivino, tiene dorado. Y segundo, porque ya tengo un video donde te la muestro bien de cerca, pero además te muestro dos paletas más. Una que es el Dupe, que es el concepto del cual te estaba hablando, de una marca que se llama Bad Habit, que lo pude conseguir. Y otra que es una paleta de la marca Beauty Creations, que se llama Esmeralda 2, que está bastante parecida, que tiene bastantes colores iguales. Así que simplemente te la muestro para incluirla, porque este es un video, en realidad es una serie de tres videos, donde yo muestro las paletas de Anastasia. Y me estaba faltando incluirla en este. Pero no nos vamos a detener demasiado en esta. Igual te vemos un acercamiento. Vamos rápidamente a la siguiente paleta. Acá tenemos entonces esta paleta que se llama Alisa Edwards. A esta la conseguí en Sarmiento 2560. Sí, 2560. En cambio a esta creo que la conseguí, no, perdón, a esta creo que la conseguí en la Sarmiento 2570. O sea, están a la par las casas. Una se llama Beauties o algo así, la otra se llama Casa Andy, que son lugares que yo ya conozco. Y que cuando tengo la oportunidad de ir a Buenos Aires, los visito. Espero que pronto puedan liberar y pronto podamos ir desde aquí, desde el interior. Bueno, les decía. La paleta esta es una colaboración con Alisa Edwards. Alisa Edwards es un, o una, no sé bien cómo sería, drag queen. Drag queen es este concepto de este hombre que se viste de mujer para hacer shows, que imita a cantantes famosas, que tiene un maquillaje así como bien recargado, bien exagerado, ¿sí? Entonces es una colaboración con Alisa Edwards. Se las había mostrado esta en un haul. De todas maneras, se las muestro todas juntas. Como les decía, es una paleta fucsia. Esta no viene de pana. Yo la tengo así en, no sé la verdad, la original, pero creo que tampoco viene de pana. Y fíjense que cumple con traer su espejito, cumple con traer acá, con traer brochita. Aquí en el interior vemos un acrílico también fucsia. Y vemos colores súper fuertes, súper jugados, bien, bien subidos de tono. Especiales para hacer justamente este tipo de maquillajes así intensos, dramáticos, profundos, que son un poco la característica de la estética drag queen, ¿sí? Entonces, a veces uno ve estas fotos e inclusive a veces uno no se da cuenta. A mí me pasa que a veces no me doy cuenta que es un hombre el que está ahí abajo de ese maquillaje porque realmente tienen looks súper, súper logrados. Entonces, yo diría que es un maquillaje tipo vedette, tipo escenario, teatro, así, recargado, bien intenso. No es para todos los días, pero la paleta es divina, me encanta. Y seguramente se puede adaptar a los looks más tranquilos. Vamos entonces a ver los acercamientos y después otra paleta más. Primero les muestro, chicos, las brochitas que van a decir Anastasia en distintos, con más o menos una tipografía parecida, pero que tienen las letras más claras, más grandes. La brochita en sí es más gordita, más finita. Bueno, esto es lo que nos muestra que las paletas no son por ahí auténticas, ¿sí? Empecemos por la Sultry. La puse al revés. Fíjense, es el envase brillante, divino, fantástico, me encanta. La verdad, fantástico. Ahí está la paletita, vamos a ponerle acá. Y acá yo les voy a mostrar esta otra que les decía, que es la de Revolution. Que tiene, pongo a la par, fíjense, son muy parecidos los colores, ¿sí? Por ejemplo, acá está el negro, que yo lo veo acá, ¿sí? Por ejemplo, este color, perdón, acá, este color, es el que yo veo acá arriba, este levantadito, vamos a poner mejor, ¿sí? Por ejemplo, tenemos varios tonos de dorados, ¿sí? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco dorados, y yo acá también veo uno, dos, tres, cuatro, cinco dorados, ¿sí? Bueno, acá este color perla también está parecido. Bueno, este color de acá de arriba, fíjense acá, mi otro dedo, están parecidos. Acá está el marroncito, acá está el marroncito. Entonces, para las que no tienen vuelta la oportunidad de la auténtica, y no quieren la de once, como yo tengo, este, está la alternativa del dupe de la marca Revolution. Así que, es una opción bastante aceptable también. Vemos un par de swatches bien, bien cortitos. Vamos a probar todos estos dorados. Dos, tres, cuatro, y cinco. ¿Sí? Súper dorados. Acuérdense que esta es la paleta de once, que los tonos con shimmer van a pigmentar un poquito más. Y la verdad que me gustaron. Bonitos. Todos los tonos dorados. Se defiende. Para el precio al cual la conseguí, se defiende, chicos. Este, chicos, es la prism, o prisma. Fíjense que tiene ahí su, justamente, un prisma, una pirámide, con otra parte de la pirámide invertida. Es de este material pana fantástico. Tiene su etiqueta pegada atrás. Fíjense que dice Master Pared by Mario. Nada que ver porque esta es la prism, pero bueno. Es lo que hay, chicas. Tiene su espejito, que dice Anastasia. Y estos son los colores. Unos colores bastante variados. Bastante bonitos. Hay colores vivos. ¿Sí? Bueno. La original, me imagino, debe ser fantástica. Y esta es la que yo les digo, que ya las tengo en un video, que se los voy a dejar entre los videos sugeridos. Así las vayan a ver más en detalle. Inclusive hay ahí swatches y todo eso, que yo simplemente se las muestro. No vamos a avanzar un poco más, porque lo van a encontrar en el otro video. Acá tienen la Alisa Edwards, que espero que se vea bien. Es un color fucsia súper subido. Por ahí yo lo veo en la cámara medio rojo, pero no. Es un fucsia súper subido. Que tiene el logo en dorado. Bonita. Vamos a verla por adentro. También tiene fucsia. Que le saqué aquí la brochita. Ya se la voy a volver a poner. Y como les mostraba, tiene blanco y negro. Que me parece bueno para subir o bajar los looks. Y tiene un par de tonitos shimmer, que son este doradito. Este que es un moradito hermoso. Y este que es como un fucsia o una cosa así. Y después tiene los otros todos tonos mate. ¿Sí? Fuertes, intensos. Para hacer looks súper, súper llamativos. Vemos un par de swatches ya mismo. Vamos a probar chicos, a ver qué onda. Este amarillo. A ver si vale la pena. Bueno, tiene lo suyo, digamos. Para hacer que es un color mate. Vamos a probar este otro mate. Este shimmer. Sí, la verdad que se defiende bien este mate. El shimmer también tiene lo suyo. Y vamos a ver dos más. Este doradito, que me gustó mucho. Y vamos a ver este azul. El doradito y el azul. Ahí está. La verdad que me gustó la pigmentación chicos, para hacer una paleta de once. Yo no le tenía nada de fe a los colores mates. Y sí, 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 sí. Se defienden. Te contaba entonces que este video es una serie de tres videos. Donde vas a ver todas las paletas de Anastasia. Que yo pude conseguir en once. Entonces te lo voy a ir dejando en los videitos sugeridos. Por las dudas, quieras mirar de cerca. ¿Qué onda la calidad de las paletas? La reina absoluta para mí es la paleta Riviera. Esta paleta, a ver, estuve investigando un poco. Riviera o Rivera, digamos. Se le llama la zona de cerca del mar, de cerca del río. Esta, en este caso, está inspirando en la Riviera Francesa. Que es lo que se llama también la Costa Azul Francesa. Con ciudades como Niza y Cannes. Cannes, no sé tampoco bien cómo se pronuncia. Que se escribe Cannes, con doble N, E y S. Es donde se hace el famosísimo festival de cine. Esta paleta en original está hecha de una tela así gruesa. Como las, entiendo, las velas de los barcos. O algo así, ¿sí? O lo de los veleros. Sería como un jean, una lona así. Bien gruesa, me imagino que justamente haciendo referencia a eso. A esta paleta yo la he visto en varias versiones en once. Al menos dos fácilmente reconocibles. Una que es por adentro con plástico negro. Y otra que es por adentro con un plástico azul. O un recubrimiento azul metalizado. A mí la que más me gustó fue esta. Porque fue la que yo vi, chicos, muchísimo más parecida a la paleta original. Antes de empezar a filmar el video. Ay, no sé qué hay adentro. Bueno, como que suena algo adentro de la paleta. Hay algo suelto. Antes de empezar a filmar el video. Volví a buscar las imágenes de la paleta original. Y realmente esta está muy bien lograda. Muy bien lograda según la foto de la página de Anastasia. Me quedó la duda de qué será lo que está sonando adentro. Pero bueno, básicamente son colores estos súper tranquis. Estos no tan tranqui. Y los nombres, como en la mayoría de las paletas, hacen referencia a algo que tiene que ver con la temática. Fíjense que esta sería un poco la gran diferencia que yo veo entre el maquillaje internacional y las opciones de maquillaje que son más comunes de encontrar en Argentina. Estos maquillajes corresponden a ciertos conceptos, a ciertas ideas que son como muy sólidas, novedosas. Desde el empaque, que tiene que ver con las velas, el nombre de las sombras de adentro, los colores. Fíjense que esto, por ejemplo, este es velas, este es yate, un color así como dorado, opulento. Este se llama Seychelles, como las islas, que son un paraíso fiscal. Pero fíjense que es el color súper turquesa, que seguramente hace referencia al color del mar, ¿sí? Como se ve. Este se llama flamenco, creo que se llama. Palermo, perdón, Palermo es una ciudad de Italia que también queda por la zona, entiendo. Este se llama Seaside, esta es la playa, ¿sí? Que es un color como más grisáceo, más arenoso. Y eso que esta es la imitación. Yo la amo esta paleta, a pesar de que sea imitación, es una de las que más me gusta, por eso es con ese celeste, me mata. Pero además la otra combinación también me parece muy linda, me parece una paleta para lograr muchos tipos de looks, ¿sí? Inclusive este más estos tres te dan un look perfecto, neutro, mate, fantástico, ¿sí? Y si querés meterle color, a lo loco. Este se llama Cannes, justamente como la ciudad que yo les decía. Este se llama Palm, como palmera, digamos la palma, ¿sí? Esta se llama Monte Carlo, porque también está Monte Carlo, ¿sí? En la zona de la Riviera Francesa. Esta se llama Herencia y esta se llama Mediterráneo, que es el mar a donde da esta zona. La verdad, la amé, me encantó, me parece súper fantástica la paleta Riviera. Y me encantaría, por supuesto, tener la paleta original. Otro dato que les quería contar de Anastasia es que las paletas se van renovando y van saliendo de la página web. Por lo tanto, a esta, por ejemplo, hoy ya no la vi en la página web. Así que espero que si les gustara la hubieran podido adquirir. De todas maneras, puede ser que tengan algunos revendedores. Y puede ser que a lo mejor les guste la versión con o la versión alternativa que les contaba, que les mostré en otro video. Entonces, vamos a ver de cerca, chicos. Vamos ahora con la Riviera, la belleza francesa. Ahí está, la cajita. Tienen esta cintita que sostiene las brochitas, ¿sí? Ahí está. Fíjense. Vamos a hacer una mirada bien de cerca de todas. Lindas. Yo creo que como que les encanta el amarillo, me parece a Anastasia. Mis favoritos, sin dudas, este celeste, fantástico. En realidad, estos tres me encantan, me gustan muchísimo. Y estos tres de abajo, la verdad, son fantásticos. Disculpen mis uñas, pero hace unos días ya que me las hice y están como deteriorándose. Vamos a ver un par de swatches, chicas. Vemos algunos swatches, vamos a mirar. Este dorado. Por supuesto, mi celeste fantástico. Vamos a ver el rosita. Y vamos a ver este moradito. Y vamos a ver este fucsia. Está, chicos, fíjense. Lo que será el celeste original, me muero. Me muero con el celeste original. Y acá está los morados. La verdad, chicos, bastante decente la pigmentación. Bastante decente la pigmentación. Acuérdense que ustedes pueden mejorar poniendo un primer. Acuérdense que esto es el dedo nada más. No es un pincel y es sobre la piel del brazo. No es sobre la piel del párpado. Que puede llegar a estar mejor preparada para recibir. Y para que tenga mayor durabilidad. Amo esta paleta, chicas. Bueno, chicos, hice un pequeñísimo look para terminar con esta paleta con la Riviera. Con el fantástico color este Seychelles. Que es el color celeste subido. Simplemente lo puse en mi cuenca por arriba. Yo ya tenía delineador en gel. Lo sellé con un poco de sombra negra que lo puse para arriba. Y de ahí seguí el arco del ojo. Simplemente para ponerle color. Me puse este que se llama Costline. Que entiendo que es la playa, supongo. En inglés. Que es un salmón clarito. Un poquito más arriba. Y terminé con este Yatch. Que es el dorado. Con un poquitito acá. Y apenas un poquito ahí. Y difuminé. Tengo que emprolijar. Pero la verdad que me encantó. Me encanta esta paleta. Bueno, entonces. Esto fue todo por el video de hoy. Vimos la paleta Riviera. La paleta Alisa Edwards. La paleta Pris. Y la paleta Sultry. En versión económica. En versión D11. De la marca Anastasia. Y también vimos la paleta Revolution. Que se llama Hypnotic. Que es el dupe de la Sultry. En su versión, digamos, original. De la marca. Sí, perdón. Revolution. Acabas de ver entonces un video con una reseña. Con varias paletas de Anastasia. Si llegas hasta acá, te agradezco enormemente. Y vas a ver que valió la pena por lo que te voy a contar. Te cuento que con el team Enamoradas del Maquillaje. Estamos organizando un nuevo sorteo internacional. Somos varios canales, varias chicas youtubers. Que estamos participando desde Norteamérica hasta Sudamérica. Vamos a recorrer América con nuestros canales. Te cuento que te voy a poner después el clipsito con lo que serían los premios. Pero te paso las reglas para que estés bien atenta. Igual te voy a dejar una plaquita. Tienes que verla bien. Te las voy a dejar en la cajita de información. No saltes, no te pases. Tómate unos minutitos en ver este video. Para que no te pierdas la chance de participar. Primero tenés que estar suscripta a todos los canales participantes que van a estar en la cajita de información. Después, en un video, o en todos, como vos quieras. Tenés que dejar la frase participando en el sorteo Enamoradas del Maquillaje. En mi canal el video del sorteo es este. O sea que en mi canal, en este video, tenés que dejar la frase. Tenés que dejar un like en el video, por supuesto. Además, en el mismo comentario donde pongas participando en el sorteo Enamoradas del Maquillaje. Vas a dejar o un correo electrónico o una cuenta de Instagram o tu usuario de Facebook. Para que nos pongamos en contacto con vos si sos el ganador o la ganadora. Vas a poner de qué ciudad o de qué país sos. Y se vale dejar un solo comentario por usuario. Acordate, es un solo comentario con las tres cosas. Participando en el sorteo Enamoradas del Maquillaje. Poner tu contacto y además aclararnos de dónde sos. Tenés que ser mayor de edad y si no sos mayor de edad, tenés que tener el aval de tus padres o tutores. Digamos, la autorización del adulto responsable. Y te aclaro que nosotros vamos a cubrir los costos de envío hacia el país de donde sea la ganadora. Pero si hay alguna cosa extra, eso ya lo tiene que cubrir cada uno. Lo último y lo más importante es que tenés que tener las suscripciones públicas, mi corazón, para que nosotros podamos ver realmente que sos la ganadora. Si no tenés las suscripciones públicas, por más que salgas sorteado, no vas a poder salir sorteado. El sorteo arranca hoy, primero de noviembre y se extiende hasta el primero de diciembre. Y ya mismo te digo en qué fecha te avisamos la ganadora. El día 5 de diciembre vamos a anunciar por nuestros canales de YouTube quién ha sido la ganadora. Y estás participando por 3 premios. Es decir, quiénes han sido las ganadoras. Hace las cosas, anda a los canales de las chicas. La verdad que suscribirse es un trámite gratuito. No te lleva más que apretar el botón rojo donde dice suscribirse. No tenés que pagar nada. Y listo, eso es todo. Y dejar tu comentario, solo unos segunditos. Y ten en cuenta que te estás ganando la oportunidad de participar por unos hermosos premios. Que aquí te los dejo para que los veas bien en detalle. Y listo, eso es todo. Y listo, eso es todo. Y listo, eso es todo. Y listo, eso es todo.